Pau es un nombre de origen catalán y significa pequeño, humilde. Procede de Pablo. En catalán también se ha utilizado el nombre de Pau para niñas, ya que existe una analogía formal entre Pau, Paz, y el nombre masculino Pau. Los hombres que poseen este hombre suelen ser racionales, francos y sociables. Les gusta sobresalir en las actividades que realizan y ser admirados por los demás, aunque a veces pueden resultar arrogantes y prepotentes. Les interesa todo lo que pasa a su alrededor, sobre todo son observadores pero tienen buen carácter. Aunque son exigentes, suelen cumplir con las responsabilidades que tienen y más si son profesionales. Obstinados y enérgicos, son muy seguros de sí mismos, y buscan en todo momento conseguir el poder y la riqueza aunque tengan que luchar contra viento y marea. Alegres y divertidos, suelen tener don de gentes por lo que les gusta dialogar y conversar con sus amigos y seres queridos. Son persuasivos e ingeniosos, pero en la vida personal tienen a ser algo reservados, aunque cuando se abren consiguen contar prácticamente todo lo que les pasa. A pesar de que socializan, son tímidos e inquietos, buscan aprender y conocer todo lo que pasa a su alrededor. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!